En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos del canal Maranata, y también las queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular, y almas consagradas a Dios en forma privada del canal Santa Alianza de Religiosas, vamos a compartir este documento del patriarcado católico bizantino, que es importante, el texto que han publicado es muy importante, por eso lo vamos a compartir en ambos canales. Acerca de el último documento, Fiducia Supplicans, también llamada por algunos Sodoma Supplicans, que deroga el decálogo y el credo, y lleva a la anti-iglesia a su transformación completa. Dicen los miembros del patriarcado católico bizantino que se ha operado ya la última transformación de la iglesia católica en la anti-iglesia de la nueva era, la sinagoga de Satanás. Acá tenemos que hacer una pequeña observación, todos aquellos que nos siguen en los canales Maranata y Santa Alianza, saben que gracias al trabajo de denuncia del padre Luigi Vila, a cuya obra yo pertenezco, trabajo en ella, sabemos nosotros con certeza que en realidad el comienzo de todo esto ha sido a la muerte del Papa Pío XII con la toma de los puestos vaticanos y luego de toda la estructura de mandos en todas partes del mundo, por parte de miembros de la masonería eclesiástica. Vuelvo entonces al texto del patriarcado católico bizantino. Dicen, el 18 de diciembre de 2023, Bergoglio y su cómplice Fernández publicaron la carta magna de la anti-iglesia vergogliana titulada Fiducia Supplicans, que abolió los mandamientos de Dios y los sustituyó con la blasfema bendición de un pecado nefando. Se trata de apostasía pública y rebelión contra Dios y sus mandamientos. Muy claro esto, realmente es así. Rebelión, apostasía pública y rebelión contra Dios y sus mandamientos. Y aclara el texto por qué dice esto. En lo que respecta al decálogo, el primer mandamiento dice, yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, no tendrás otros dioses delante de mí, no te inclinarás ante ellos. Y comenta que Bergoglio entronizó al demonio pagano de la Pachamama en la Basílica de San Pedro en el año 2019 y luego se entregó sin tapujos a Satanás bajo la guía de un brujo en Canadá en el 2022. Todo esto son hechos públicos. Ambos gestos, dice el texto, los hizo públicamente para cambiar el pensamiento católico y dejó claro a los católicos que ya no existía el pecado de idolatría y sentó el precedente para que cualquiera pudiese hacer lo mismo, adorar libremente a los demonios, por ejemplo. Sigue el texto diciendo, el decálogo tiene dos partes básicas. Los primeros tres mandamientos expresan la relación con Dios y los restantes la relación con el prójimo. Bergoglio ha cancelado la relación con Dios mediante la idolatría pública y el ritual de iniciación pagano. Es real, hizo esto. Y mediante la legalización eclesiástica de la sodomía relacionada con la bendición de este pecado que clama al cielo ha derogado no solo el sexto y el noveno mandamiento, sino todos los restantes. ¿Por qué? Dicen muy bien. Justamente porque todo esto lleva a la ofuscación de la conciencia. El alma cae en la oscuridad espiritual y ya no respeta los principios morales fundamentales ni los demás mandamientos de Dios. Esa es la razón. Y esa es la razón, tenemos que decir. Esa es la razón de la oscuridad en que están la mayor parte de los fieles que todavía asisten a las misas del no busordo y que todavía los sacerdotes del no busordo conscientes de lo que significan estas fiduchas súplicas siguen mencionando a este señor Bergoglio en el canon de esa celebración que ellos llaman la misa. La misa del no busordo. Por eso es que están en oscuridad absoluta y todavía no despiertan. Están bajo el anatema de Dios. Luego dice el texto Bergoglio ha anulado todos los mandamientos en realidad. En el cuarto mandamiento promueve la educación sexual opuesto a una crianza adecuada. Incluso incitan a los niños a denunciar a sus padres. Claro, cuando se oponen, cuando los quieren salvar de toda esta perversión y les impiden con razones, como corresponden, acudir a estos centros de hormonización transgénero, por ejemplo. Están incitando a los mismos niños a ponerse en contra de sus padres, de sus familiares que quieren el bien para ellos. Además, dice el texto, al promover el homosexualismo, automáticamente promueve el sistema juvenil de robo de niños que facilita la llamada adopción de niños por parte de homosexuales, muchos de ellos pedófilos. Eso existe también. En cuanto al quinto mandamiento, no matarás, se pone el Vaticano de parte del estado profundo, el Deep State, cuyo objetivo es conseguir la despoblación, la aniquilación masiva de la humanidad. Uno de estos medios ha sido, y sigue siéndolo todavía, todo lo que es la inoculación experimental terrible, que ha producido ya millones de muertes a consecuencia de estas inoculaciones y miles y miles de personas con graves daños en su salud. Los que no murieron, están afectados muchos gravísimamente. Así que todo esto es complicidad, participación plena de el Vaticano en las manos de Bergoglio últimamente. Y dice el texto, en esta primera parte, todo esto lo hace sin que los católicos se den cuenta de que los han arrastrado fuera de la Iglesia Católica y bajo una maldición, el anatema de Dios. Se les ha venido encima por su pasividad. ¿Qué culpa tienen, agregó, aquellos sacerdotes del Novo Sordo, de los que se presentan como conservadores todavía, al día de hoy, que han mantenido a los pobres fieles en esta oscuridad y los mantienen todavía? Porque ellos mismos, los sacerdotes del Novo Sordo, están en plena oscuridad. Dice el texto, es por eso, por lo que cada creyente, sacerdote y obispo católico, debe despertar, despertar ahora a la realidad. Deben separarse de la falsa doctrina, de la falsa pseudoiglesia de Bergoglio, del falso profeta Bergoglio, que de ninguna manera es un papa legítimo. Y dice, el archiereje Jorge Bergoglio no es ningún santo padre. Y recomienda a los católicos para que puedan recibir la luz y la fuerza para poder dar estos pasos, comenzar a cultivar la relación personal con Dios, la oración y, digamos nosotros, el estudio personal. Sin oración, los católicos no podrán dar un paso hacia su salvación temporal y eterna y poco a poco se desangrarán espiritualmente. primera parte entonces de este de este llamamiento que hace el patriarcado católico bizantino y ahora en un segundo video vamos a ver otro llamamiento como culminación de este muy importante, por eso lo vamos a compartir en ambos canales también, Maranata y Santa Alianza de Religiones. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén.